Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. La famosa ex concursante no perdona las estrategias de las que fue víctima al estar en la tribu bajo el liderazgo de la intérprete, quien en más de una ocasión puso al equipo en su contra. Ale por su parte mencionó al salir que su actitud en la contienda fue completamente actuada. Sin embargo también añadió que si bien el juego de Cynthia no fue de su agrado, reconoce su talento y respeta los métodos que la llevaron hasta pelear en el último reto. Ahora que Survivor terminó, cada una de las supervivientes asistió a distintos espacios de TV donde hablaron acerca de su experiencia en el reality. Tiene una emisión donde la finalista no tuvo reserva en externar que jamás era amiga de su adversaria, dado su enfado por la forma en que manejó las cosas. Fue esta mañana en la transmisión de Venga la Alegría que Ale retomó el asunto de su discusión con Cynthia y expresó lo siguiente. Cintia, yo no sé qué digas, pero aquí te lo digo públicamente. Eres la mujer maravilla y te mereces todo mi respeto. Sí, se acabó el juego, yo entiendo perfectamente. Si no vamos a ser amigas, pero que sepas que de mi parte no hay más que un profundo respeto porque te vi como trabajaste todas las semanas. Aunque González parece no estar de acuerdo con la declaración de Ale, la actriz recalcó que los percances con ella que se ocasionaron por diferencias en temas de estrategia. No obstante, aclaró que a ella la respeta como persona. No tengo palabras. Concluyó. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario y suscribirse a este su canal. ¡Gracias!